Su presencia para acompañarnos en este banderazo de arranque de obra, una acción que no se llevaba a cabo desde hace nueve administraciones que no le ponían y no le prestaban atención a las necesidades de esta calle corregidora y bueno pues hoy contamos con la presencia para dar este banderazo de nuestro presidente municipal, el capitán Gustavo Adolfo Vargas Cabrera, a quien le damos un fuerte aplauso, muchas gracias para acompañarnos, por supuesto también la señora Susana Espinosa Negrete, presidenta del CIP municipal, también nos acompaña nuestra cítico municipal, la licenciada Marilín Ortiz Lascano, fuerte los aplausos. Nuestro secretario general, el licenciado Rubén Omar, Márquez Pérez, muchas gracias. Nuestros regidores, el regidor de Obras Públicas y Servicios, Pedro Morales Suárez. La licenciada Mipaletita Lechuga Velázquez, regidora de Hacienda Pública Municipal y Patrimonio, muchas gracias. La licenciada Elga Manuel López Infante, regidora de Ecología y Medio Ambiente, también muchas gracias por acompañarnos. Y nuestro regidor de Congreso y Agastos, Santos Manuel Marroquí López, muchas gracias. Así como a los directores de las diversas áreas de esta administración 2018-2021. Y bueno, a nuestra Xochiquetzali, Fernanda Primera, fuerte los aplausos. Y además también obtuvo el primer lugar en el festival Azcayot el día pasado. Y bueno, tiene reconocimiento a nivel estatal. Felicidades, Fern. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a escuchar las palabras por parte de nuestro presidente municipal, el capitán Gustavo Adolfo Vargas Cabrera, esta mañana, para darnos referencia a este banderazo. Gracias. Muy buen día a todos, vecinos de la calle Corregidora. Exactamente desde hace 49 años no se le hace nada a esta gente. En 1970 fue cuando se pavimentó esta calle y fue en los meses de octubre, septiembre, octubre, noviembre, que fue cuando se hizo y se inauguró en esas fechas, en noviembre para ser exactos. Fue fechas que no se nos olvidan a nosotros, a la familia, porque fue el deceso de mi padre. Pero esta calle fue en esas fechas cuando se inauguró. Y bueno, por tintes políticos, esta calle nunca la había tocado, nunca se le había hecho nada. Y qué tristeza que no tuviera la madurez para poder ser sensibles de lo que pasa aquí y de lo que vemos. Digo, lo que se ve no se juzga. Y realmente es una inversión considerable de 8 millones de pesos desde drenajes, agua potable, electricidad. Y esto es lo que venimos todos mis compañeros regidores, todo el municipio, todo el ayuntamiento, a poner en manos de ustedes esta obra que es de suma importancia para el centro de la ciudad. Realmente estoy agradecido con el gobierno del estado, agradecido con el gobernador, con el licenciado Luis Miguel Marboza Huerta, por esa sensibilidad que él tiene para poder dar estas obras de suma importancia para Huachinango. Huachinango, lo dije, merece mejores gobiernos. Huachinango merece sensibilidad, tradición y progreso. Por eso estamos todos, toda la gente aquí reunida, gente del municipio a quien agradezco ese gran esfuerzo que hacen del día a día de trabajar para toda la ciudadanía. Y seguiremos así con Martes Ciudadanos, con la sensibilidad de trabajo que siempre lo vamos a tener en esta administración. Yo sé que este es un paso adelante, no habrá retroceso a lo que es la democracia en Huachinango, porque Huachinango sufrió mucho de tantas controversias que tuvimos políticamente. Enhorabuena a la calle Corregidora, a la familia Cabrera, a la familia Melgar, a todas las familias aquí reunidas que estamos aquí, que todos nos conocemos, todos nos conocemos aquí y realmente me da mucho gusto poder tener la oportunidad de servirles y que nosotros los que estamos aquí presentes podamos servirles a todos ustedes. Gracias, gracias, enhorabuena y empecemos a trabajar porque eso es lo que necesita nuestra población. Bendiciones a todos, un abrazo. Gracias. A un vecino, en la calle Corregidora, su nombre por favor. Hola, buenos días a todos. Hay una referencia, en el 2002, 2005, sí se restauró esta. El problema que tenemos es que ninguno de los vecinos sí fue convocados para formar el comité de obra. Como lo mencionabas ahí, claro, hay drenajes ya muy viejos, hay fugas de las tomas de agua y en un momento se han solicitado que se formen un comité de los vecinos que van a ser beneficiados o que van a ser beneficiados para que estén al tanto de las obras que se van a llevar. Si realmente es democrático y es abierto y participativo, bueno, tendríamos que ver eso. Yo soy Remedios Pérez, vecino de aquí de la colonia también. La inquietud de nosotros, como lo dice aquí el compañero Juan, que no nos tomaron en cuenta para el comité ahorita para que se vaya, pues revisando que realmente se haga como marca el expediente. Esa es la inquietud, no sé si tendríamos que armarlo nosotros o qué hacemos para poder llevar a cabo todo esto y que todo esto se lleve y se haga bien como lo marca el expediente. Esa era nada más la inquietud de todos. Muchas gracias. Adelante, a mí me parece perfecto. Realmente no tenemos ninguna, ninguna has guardado bajo la manga. Participen, los invito a todos ustedes que se reúnan, Mónica, Juan, Godínez, todos los que quieran participar son bienvenidos. ¿Por qué? Porque hoy se están haciendo las cosas como siempre se debieron haber hecho. Y así, de esta manera democrática, podemos participar todos y están invitados todos a opinar. Sí, claro, hay ya alineamientos y sí se viene y se va a cambiar el drenaje de toda esta calle. Así está considerado con el director de Obras Públicas, acá el ingeniero José Ignacio Rodríguez. Y qué bueno, esto nunca se hacía, esto nunca participaba la gente. Y hoy sí va a participar la gente y enhorabuena porque es una obra para ustedes. Realmente de eso se trata, de que se vigile, que se hagan bien las cosas y abiertos a esta situación, la empresa va a empezar a trabajar. Y bueno, una disculpa si no se había llamado, pero yo sí les digo a ustedes que de esta manera participemos todos. Porque eso es lo que es la cuarta transformación que preside el licenciado Andrés Manuel López Obrador y de esa manera trabajamos, transparente, abiertos, abiertos a todas las opiniones. No son críticas, son opiniones que recibimos perfectamente de todos y cada uno de los vecinos que están aquí presentes. Es para ustedes, es para todos nosotros la obra de la calle Corregidora. Enhorabuena, gracias por toda la participación y adelante. Y disculpen las monestras. Y bueno, pues vamos a proceder a el banderazo de arranque de obra oficial para que estas máquinas que ya se encuentran sobre este tramo de la calle Corregidora comiencen los trabajos. Una inversión de 7.998.789.31 y derivado del ramo 33, llevando con una evaluación aproximada de 90 días por parte de nuestras autoridades. Se da el banderazo de arranque oficial. Adelante nuestras autoridades, ahora sí. Y de esta manera las máquinas comienzan a trabajar sobre esta... ...seguidora de 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 esta... debajo de esta... Toda la gente... ...y de esta... ...comité, en la человека. Hoy estamos viendo el inicio de obras en Cochinango. Ya tenemos obras en varios lugares de la comunidad. Se trata de hacer... ...el trabajo... ...que bueno, gracias al gobernador del Estado, que nos da la oportunidad con esa confianza de los recursos que se dan a Guauchinango. Realmente tenemos que empezar a trabajar fuerte porque los retos son fuertes. Estuvimos con mucho tiempo de retrasos porque los inicios de las administraciones obstruían, íbamos avanzando, se avanzaba, ya casi íbamos a iniciar y otra vez se paraba. Fueron más de 10, 11 meses de inicios de administraciones y un año y tenemos que recuperar, tenemos que trabajar y ver esa confianza que deposita la gente en nosotros que hoy realmente estamos y vamos a estar en apoyo de un nuevo gobierno democrático como es el de Luis Miguel Marbosa Huerta. ¿Qué tiempo llevará la obra? 90 días son lo que tenemos calculado, realmente invitamos a la gente, qué bueno que participe la gente con esas observaciones y esto se trata de que se vigile lo que es la construcción de la calle, se va a ser bien, eso no me queda duda porque esta empresa que ganó, bueno, se trata de que trabaje perfectamente con toda la gente. De esa manera vamos a transformar lo que es esta calle de Huochinango, es una vía importante, es parte de la columna vertebral de esta población. Algunos vecinos, señor presidente, comentaban que se va a hacer una obra de buena calidad o no más va a ser una obra de tres años. Bueno, la van a ver ustedes, lo que nunca se había hecho en cajas, en lo que es abrir todo, en hacer la base, en montar drenajes, agua, revisar todo, ¿por qué? Porque es como yo hacía observaciones desde antes de que hiciéramos calles, hiciéramos obras, no primero ponemos el pavimento y después el drenaje, no, ahora vamos a levantar todo, vamos a revisar drenaje, agua potable, electrificación, todo para que podamos tener una obra de calidad y después aplicamos ya el concreto que es la parte superficial, pero es lo que le da la vista a esta avenida. Estamos iniciando en Tenango, estamos iniciando en Cuehueyatla, estamos iniciando, son sobre Alcese, como 15 obras que estamos iniciando en este mes y realmente pedimos la confianza de la gente, ¿por qué no venimos a defraudar? Venimos a hacer las cosas bien, si no se habían iniciado obras es porque necesitamos validaciones y las validaciones se están emitiendo en esta nueva administración, entonces de esa manera vamos a hacer las cosas como marca la norma y marca la ley. Bueno, pues desde 1970 para ser exactos, en 1970 esta calle se pavimentó, les decía yo en octubre, septiembre, octubre, noviembre, pues cómo no te vas a acordar de algo cuando pasó algo muy marcado en mi vida, cuando muere mi padre en ese año fue cuando se inaugura en los días de muertos, 3, 4 de noviembre fue cuando pasó. Y bueno, yo me acuerdo perfectamente cómo teníamos esta calle, esta calle se hizo con la cooperación de todos los vecinos, porque así es como se trabajaba, cooperaban los vecinos y todo, y de esa manera se pavimentaron las calles de Guochina. Yo los invito a que vigile toda la gente, a todos los vecinos, que hagan esa vigilancia, que hagan esa participación, a mí me agrada eso, que la gente venga, participe, opine, vea, pero sí que nos apeguemos a toda la norma para que esta calle quede al 100%, y va a quedar bien, yo estoy seguro que va a quedar bien. Esta empresa es una empresa seria, concursó, vimos su currículum, y bueno, fue abierto, esta fue una licitación pública nacional que fue abierta a todos, como varias obras de aquí, que se están haciendo mediante licitación pública nacional, para que no exista evidencia de nada. Ahora, esto realmente nos da certeza de que la gente va a participar y va a hacer las cosas bien. Señor Presidente, se ha llevado algunos trabajos de alcantarillado. ¿Perdón? De alcantarillado. Sí, lleva, se va a arreglar esto y se van a arreglar alcantarillas, se van a ir arreglando muchas cosas. Recuerden ustedes que Guochinango nos lo dejaron destrozado y nos dejaron con un gran adeudo de ISR, de impuestos, de Conagua, de todo. Por eso también tuvimos que pagar muchísimo, sobre 27 millones de pesos que se pagaron al SAT. Entonces, eso nos deja en desventaja también, pero eso es lo que es limpiar lo que es la administración pública. Nosotros no podíamos tampoco iniciar obras, ni poder hacer nada, si nosotros teníamos adeudos hacia atrás. Y hoy nos tocó a nosotros limpiar el cochinero que tenían las administraciones pasadas. Y eso, ¿por qué se los digo? Porque esa es la verdad. Esa es la realidad. Las cosas como esto se debe de hacer y estamos haciendo, limpiando todo. ¿Se exiguen los elefantes blancos? Pues este no va a ser elefante blanco. Hoy le vamos a dar uso a todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque eso es lo único que tenemos. Tenemos que aprovechar, sea de la administración que sea, tenemos que aprovechar y tenemos que hacer uso de todos los inmuebles y de todo lo que tenemos responsablemente. El día de ayer, a altas horas de la noche, estuvimos en la ciudad de Puebla, realmente viendo lo que es la aprobación, las validaciones de proyectos. Y sí le pido acá a nuestro director que les exhiba a ustedes todo lo que son los proyectos que tenemos, son alrededor de 26 proyectos, que ustedes van a ver de qué manera estamos avanzando y de qué manera se ha invertido, porque son dineros públicos también, porque cada proyecto tiene un costo y todo ese costo es para beneficio de toda la ciudadanía. Realmente se van a asombrar de los proyectos que estén. Estamos esperando validaciones y todo ese dinero, dinero público, es un dinero que se debe de estar poniendo perfectamente en manos de toda la ciudadanía. La transparencia con la que se ha ocupado el dinero público, importante la seguridad, que está la licitación ya hecha para la aplicación de los recursos de lo que es las cámaras. Importante agua, que realmente estamos siendo responsables del reparto del agua correctamente, poniendo válvulas, que nunca se le había invertido un peso en lo que es la presión de válvulas para que suba el agua hasta su tinaco de cada uno de los gochinangas. Hay alrededor de 60 válvulas las que se están aplicando. Hay válvulas que valen desde 170 mil pesos, válvulas que llegan la que menos cuesta son 43 mil pesos para que ya no tengamos esos grupos de mafias controlando las válvulas para que ya la gente se quedaba sin agua y si había esas dádivas, había agua para una colonia. Hoy se va a acabar eso, porque todo va a ser tecnificado, igual que la digitalización que ya se hizo en el municipio para la recaudación. Pues mira, había muchos vicios, muchos vicios, que esos vicios es lo que estamos cambiando, porque esta es la cuarta transformación y la cuarta transformación hablamos de transparencia, la cuarta transformación hablamos de la aplicación de los recursos correctamente y la cuarta transformación es que la gente opine como lo ha hecho siempre y como somos abiertos ahorita. ahorita lo vieron ustedes, abiertos a la crítica, abiertos a todo, porque es una obra que es para todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias, buen día, gracias a todos.